Ya es 29 de noviembre, no hay boletos, llevo dos horas intentando, no se puede, voy a aguantar hasta las 2 o 3 de la mañana, no me voy a dormir, ocupo, ocupo esos boletos. Amigos, hace mucho que no grabo un vlog, si, 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 hoy compre los boletos, bueno, no, yo no los compre, los compro mi madre, pero eh, es lo mismo, es lo mismo, tengo los boletos de Spiderman No Way Home, los voy a poner justamente aquí, ese es el boleto de Spiderman No Way Home, eh, el QR, wey, no mames. Así que amigos, si, me levanto de la mesa y les digo, eh, 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 como están, jajaja, ahora si amigos, a continuación les voy a mostrar un pequeño clip de lo que grabé hace unos días, no, creo que fue, fue el mero día, el 29 de noviembre, a las 2 de la mañana, o no se que los grabé, pero ya era muy tarde. ¡Vamos con el video! No sé cuándo vean esto, pero ya es 29 de noviembre, no hay boletos, llevo 2 horas intentando, no se puede, no sé cuándo vean esto, eh, lo sacaré cuando ya tengan los boletos, pero por ahorita no hay. Ay, no, me quiero morir, me quiero morir. Voy a aguantar hasta las 2 de la mañana, no me importa. Ahorita es la 1 de la mañana, voy a aguantar hasta las 2 o 3 de la mañana, no me voy a dormir, ocupo, ocupo esos boletos, ocupo esos boletos. No me voy a rendir, perros, no me voy a rendir. Esto va por el Spiderverse. Nada, nos vemos en Suecia Como ven estuve muchas Y muchas horas Esperando los boletos, recuerdo que ese día Todo estaba petado Las páginas del Cinemex, las páginas del Cinépolis, era una cagada Así que dije Tengo dos opciones, o me pongo a llorar O me pongo a luchar Y estar hasta las 5 de la mañana Y no asistir a clases, pero hey Tengo boletos, elegí, me voy a llorar Me voy a llorar mi camita, porque es que la verdad Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada del Spider-Man ni del cine No, 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 no No, pequeña, así que nada Mi madre, pues bueno, ella es mi heroína No solo de la vida Sino que ella también es mi heroína En esto, heroína, dije, heroína Heroína, no, ella es mi Hero, erio ¿Cómo se dice? Heroína es una droga No, pero también es una superhéroe Otra es que mi madre es una guerrera Se enfrentó así, se enfrentó Se enfrentó a changos, se enfrentó a mis maestros Que ojo, eso es muy peligroso Pero sobre todo se enfrentó A las personas en el cine, ese mero día Bueno, no en el mero día, un día después Está muy retacado Ella me dijo que la pasa muy mal Que cuando salió ella, pues la verdad No quería ya, no quería verme ya Mi madre lo acaba de hacer Así que nada Recuerden Cuando vayan al cine No lleven a sus bebés No sean unos hijos de puta y no se metan en la fila de las palomitas Que lo reviento, eh Y como último consejo Como último, espérate No, no te vayas Espérate No saquen el pito Cuando salga el Spider-Verse No se pongan ahí de locos diciendo ¡El Spider-Verse llegó, nena! No sean de esos tipos, por favor Por favor, se los pido Que no saquen el pito ahí Así que nada Bye